Continuamos en vivo y en directo, esta vez con una conmovedora historia que Chanet Mori y Daniel Huarok encontraron en el corazón del Callao. El albergue San Lucas desarrolla una labor dicta de reconocer porque ha acogido dignamente a numerosos ancianos que han sido abandonados por sus familias y se encontraban en total desamparo. Ancianos que hoy nos abren sus corazones y nos acercan a sus recuerdos. Adelante con esta historia, señor director, que seguramente nos conmoverá. Hay momentos en los que con un poco de amor y algo de humor se pone fin a un largo olvido. Pero cuando la compañía se va y vuelve el silencio, estos ancianos se dan cuenta que siguen solos, prohibidos por alguna razón que no entienden de regresar a casa, de recibir el abrazo de sus hijos y de disfrutar las risas de sus nietos. Ya lo dejaron, él se pone triste, se acuerda, porque lo dejaron. Tú eres mi rey, estás feliz aquí, ¿no, mi mamá? Acá te queremos, ¿no? Es un beso, voy a ponerse de llorar y llorar, mamá. ¿A quién le estás esperando? Le estoy esperando a mi familia. Ya, nada más. Son hombres y mujeres maduros y ya cansados, rescatados del más completo abandono y que nos presentan a continuación sus dramáticas historias. Qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. El porcentaje de ancianos abandonados a su suerte en nuestras calles es alarmante. En el corazón del Callao, un albergue cobija a esos ciudadanos cuyo pecado en la vida solo fue llegar a ser abuelos. Pero me has contado, Glicerio, que has mejorado. Mucho. ¿Qué lloras? No, mi amor, no llores. Vas a estar bien, vas a estar bien. Tú eres mi rey. Ha sufrido bastante porque en realidad él ha tenido familia, hijos, esposa y lo han abandonado, ¿no? Lo dejaron abandonado, él vivía en la calle, en una cabina de seguridad. El frío y el hambre hubiera acabado con la disminuida vida de Glicerio, si no fuera por los encargados del albergue San Lucas, del movimiento católico Solidaridad en Marcha, quienes le dan un poco de dignidad a esa vejez que fue despreciada por su propia familia. Tuvo siete derrames cerebrales, entonces eso es grave. Entonces si no tienen un tratamiento, si no tienen una terapia, ellos sufren. A diferencia de otros abuelos, él sí se da cuenta de lo que le ha pasado. ¿Qué te ha contado, Glicerio? ¿Qué le ha pasado? Él ha tenido su esposa, o sea, su señora, y cuando cayó enfermo, me dice que lo dejaron. Yo lo quiero mucho. En verdad no podemos hablar mucho porque comienza a llorar. Rescatarlos de la total indigencia no es el único trabajo de este albergue. Crisanto es un octogenario ancashino quien llegó a este refugio después de ser abandonado en un hospital. Se cayó un paro, un paro, me cayó. En invierno, Crisanto. En mi mamá, 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 en mi mamá. Él vino con la herida abierta prácticamente. Nosotros lo encontramos en el hospital. El hospital tiene un tiempo determinado en que le hacen curaciones y todo, pero le dan de alta. Pero la persona que lo llevó, lo abandonó. ¿Quién te llevó al hospital? Mi patrón, mi patrón. ¿Tu patrón? Mi patrón, Manuel y Santos. A pesar de su resquebrajada memoria y desgastada voz, entendimos que Crisanto no ve a su esposa e hijos hace siete años. El tiempo transcurrido nos hace pensar si realmente ellos están interesados en hacerlo volver a casa. Paradójicamente, Crisanto se separó una vez de su familia para buscarles en Lima un mejor porvenir. ¿Y tus hijos? Mi hijo todo está en la nación. Si él tiene familia y su familia decide reclamarlo, ¿es posible que se lo lleven? Sí. O sea, si es que él está dispuesto a irse con él, sí puede irse. Sí, sí es posible. En el caso de él, hasta ahora no ha venido nadie. Nadie. Nadie lo ha reclamado ya. Él ya va a estar un año, ¿no? Ni siquiera la persona, ni siquiera la misma persona que lo dejó en el hospital se tomó el trabajo de avisar a la propia familia que le había sucedido ese accidente, ¿no? Mariela Hidalgo, administradora del albergue San Lucas, nos conduce al segundo piso, donde se encuentran las señoras y señoritas que han hecho de este lugar su nuevo hogar. Es hora del almuerzo, momento propicio para conocer a un rebelde personaje que irrumpe de rato en rato el habitual sosiego del día. ¿Y a quién falta? Flora. A tu mamita. A la mamita, ¿cómo estás? Sí. Un gusto conocerte. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo estás? A ver, cuéntales a nuestros amigos de dónde eres. Yo, de Jalampa. ¿De Jalampa? ¿De dónde es eso? Jalampa. ¿Pero de dónde es eso? ¿De Ayacucho? Ah, es como me pregunto. Florita es una abuela que la encontraron en Miraflores. La trajo un policía de la comisaría de Miraflores. ¿No soy Miraflores? La diferencia de Flora es que Florita no es una bendiga, o sea, no es una abuela de la calle, es una abuela perdida. Pues ella sufre de Enseimer, entonces no da noción ni de tiempo ni de lugar, pero te da fragmentos de su vida. O sea, te habla de sus hijos, te habla de sus hermanos, de su papá, de su mamá, te habla de peones, te habla de granjas, pero todo en varios tiempos, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Flora? Trepa tengo. Treinta tienes. ¡Penipa! ¿Te suenan las tripas? Tienes hambre, tienes que comer. No, yo no estoy de hambre. No, usted tenga la voluntad de servirse. Flora ya lleva cuatro años en el albergue y siempre se quiere escapar. Ya se ha fracturado un brazo cuando intentó darse a la fuga, colgándose de una ventana. Tremendo trabajo que da esta anciana de 85 años, apodada La Fugitiva, que cree que el albergue es su hacienda y quienes la cuidan son sus peones. Nosotros le hemos apodado a La Fugitiva, ¿no? Flora siempre comenta que todo lo que hay en el albergue es de ella. Primero tiene que pasar por ella, hay que rendirle cuentas prácticamente a ella. Sueña de todo el albergue. Exactamente. En un momento de distracción, Flora intentó dejar su hacienda para, como ella dice, visitar a un hermano que la esperaba. Entonces, si me interesó así, a ver, ¿qué cosa? Yo no tengo ningún conocimiento con la señora, ¿cómo es posible? Pero él vive acá con nosotros. ¿Contigo? Sí, vive acá. Vamos a hacer entrar, ¿ya? Ábrele, para que ya te den. Ya, tranquila, tranquila. Pasa más, madre, pasa más, madre. Mira, mira, ven. Pasa más. Pasa más, madre. Mira, te va a chancar, te va a chancar. Ya fue Juan, cuidado, fue Juan. Y ahora vamos a cerrar. Lo voy a pasar. Uy, mira, se fue una fugitiva. Voy a pasar, señorita. No, no puedes. No puedes. Mi hermano, ese hijo de mierda. ¿Eso quieres? No, no quiero. Te sacan de acá a los policías a patadas. ¿Vas a llamar a la policía? Claro, ¿qué voy a hacer? Te voy a alesimar tu mano, cuidado. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer. Es que, mira, me te vas a meter la dame, ¿sabes? Pues ya. Ayúdame a cerrar tú. Ya. Ayúdame a cerrar. Sí, muy bien, gracias. Sí, dale. ¿Qué pasa? Se escapa. Sí, se va. Sí, se va. Se va y literalmente se pierde. ¿Por qué te quieres ir? Voy a ir. Yo tengo acá en este. Aquí en Lima está mi mamá y mi papá. Y mi hermano está enfermo. Lamentablemente, en todo este tiempo, a Flora Ruiz Peñalosa, nadie ha ido a buscarla. Hay otros casos donde parece que las ancianas han hecho un misterioso pacto con la soledad. Ella es bautizada Concepción, es Conchito. Ella cuando vino acá no sabía caminar con zapatos, no sabía dormir sobre un colchón. Dormía sobre un cartón. Ella agarraba, buscaba cualquier cartón de la casa, de un televisor, y se iba a la reja de la puerta y se echaba ahí y se dormía. Gracias a Dios ya duerme en una cama. Hemos llegado hasta las andarias porque más no podemos. Hemos intentado ponerle zapatillas, hemos intentado ponerle medias. Tampoco. Y no, se las saca y las tira por el techo. O sea, es como una niña. Y hay otras a quienes se les acabó la pasión de vivir cuando el amor murió al compás de un tango. Acaricia mi resuelto. Ella es Juanita. Juanita chilena. Hola Juanita. Hola. Juanita es casada con un peruano, no tuvo hijos. Ya cuando vino para acá, para Lima, a hospedarse acá a Lima, bueno, su esposo lamentablemente falleció y se quedó totalmente nofundado. ¿Dónde la encontraron? En la calle, en la calle de Ambulando. ¿De qué parte de Chile eres? Santiago. ¿Hace cuánto tiempo no vas a Santiago? Oh, ya tengo como 10 años. ¿Qué recuerdas de Santiago? Todo. ¿Quién está en Santiago? ¿Alguien? ¿Quién está en Santiago? Toda mi familia. Toda tu familia. ¿No pueden venir a visitarte? No lo que yo le mandara al pasaje, lo más. Ella sí vino caminando, bailaba tango. ¿Juana, te gusta el tango? Uy, me enloquecen. Me recuerda a mi esposa. Moradísima, de tu esposo. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Jorge. Lamentablemente se cayó de la ducha, ya después de ese accidente ya no puede caminar, o sea, puede caminar pero ya no sostenerse con las piernas. Por unas horas, estas voluntarias brasileñas y chilenas convirtieron las instalaciones de este albergue en un salón de kinder. Cariño que los abuelitos también reciben de estas estudiantes del Instituto San Ignacio de Loyola, quienes han iniciado una campaña para poder ayudarlos. Porque llegar a ser viejo es una honra, aunque lamentablemente muchos no lo comprendan. ¡Qué lindo, los ancianos! Algunos de ellos no pierden su sentido del humor y en el caso de Doña Flora, la fugitiva, vaya trabajo que les da. Pues tiene un carácter la señora y es una mujer de mando. Ella manda porque ella está en su hacienda. ¡Qué lindo! Si usted ha reconocido a alguno de estos ancianos como uno de sus parientes que no sabe nada de ellos hace muchos años, ya sabe, puede usted llamar al albergue San Lucas e ir a visitarlos. Y solo puedo decirle a todo el personal que trabaja en este albergue que realmente los felicitamos. Hacen ustedes una labor humanitaria preciosa a diario. Hay que tener mucha paciencia, todas las personas que trabajan acá tienen sus propias familias que atender, pero están ahí tratándolos con todo el cariño y la dignidad que se merecen estos ancianos. La verdad que felicitaciones, gracias y que Dios los bendiga. Empezando por la señora, la administradora o directora de este albergue. Lindo, lindo, perdona, Mariela Hidalgo. Lindo, lindo, precioso trabajo. Se merecen la verdad. Aplausos. Qué lindo ver que en el mundo hay gente buena y sobre todo en el Perú, claro que sí hay gente buena, por supuesto. Bueno, y cambiando de tema, tras la pausa chiquitingua la huancabelicana, jóvenes calentones captadas por cámaras de seguridad, una divertida nota solo para adultos. Y también el primer y único grupo transgénero del país nos presentan a sus nuevas integrantes, una nota bien lóxoro. Vamos, nos vamos y volvemos en minutos. Desde hace unos años, este es el panorama del parque universitario, que de pronto un día se convirtió en el albergue de decenas de gatos abandonados aquí, a su suerte. Uno, dos, tres gatos, tres pequeños que han sido abandonados en esta caja. Mira el ojo de este gatito, para que se den cuenta que si están maltratados, no tiene un ojito, está tuerto. En Huancavelica los jóvenes han encontrado la mejor forma de pasar el crudo frío al aire libre. Y los jóvenes hacen estas maniobras para ahorrarse de los hoteles y tener sexo en las cavernas. Con ustedes, el chiquitingo a la huancabelicana. Nosotros somos las transgresoras, la primera agrupación femenina trans del Perú. Hola, mi madre, pero después va a salir la sorpresa.